¿Qué es la Universidad de Sagrado Corazón? No era periodismo televisivo. En aquel momento yo me enfocaba en el periodismo escrito. Y esa fue mi preparación en realidad. El taller en cámara, pues no sé, fluyó, salió aquí. Pero mi preparación es en periodismo y en Sagrado Corazón, específicamente la parte escrita. Siempre uno se prepara para medios electrónicos, pero no era mi foco de atención. ¿Cuántos años llevas trabajando dentro de las comunicaciones? Desde el 95, suma 95 hasta ahora, 21 años. ¿Y dentro de Guapa? No, aquí. ¿95 es? Sí, yo llevo 20 en Guapa. ¿20 en Guapa? En aquel momento, Selimar Adames era la productora de la noche. Y allá le dieron una plaza de reportera y yo vine a sustituirla a ella en producción. Y años después, ambas estábamos en la calle. Pero sí, entré como productora. Fui jefa de mesa de información, fui productora. Yo ocupé varias posiciones dentro del departamento de forma interna hasta que entonces me dieron la posibilidad de ser reportera en la calle. Y después, ancla. Ok, que ahí empezaste con Normando y todo eso. Exacto. Ya yo hacía trabajo de anclaje sustituyendo o a Luz Nereida Vélez o a Pedro Rosanales cuando ellos hacían el noticiero por la mañana. Porque yo llevo los mismos años que llevo el noticiero de la mañana. Así que yo no comencé con Normando. Yo empecé al principio que empezó. Eran Luz Nereida y Pedro. Pero cuando Normando lo movieron en la mañana fue con Laisa Torres. Y Laisa estuvo unos meses nada más. Ella quedó embarazada y decidió quedarse como mamá. Y entonces a mí me dieron la plaza. Que yo era como la sustituta. De la sustituta, la sustituta. Hasta que llegué. Pero llegaste y hasta ahora. Sí, me quedé. Realmente yo no lo... Ahora mismo a mí me conviene quedarme tranquilita aquí. Sí, es verdad. Entonces... ¿Podrías contar momentos jocosos o inolvidables dentro de tu carrera? Ay, hay de todo. Son 20 años. Sí. Hay cosas que se me olvidan. Pero, ¿qué te puedo decir? Aquí en mi casa yo me casé. Aquí ha pasado de todo. Todos los mejores momentos de la vida. Todos los mejores momentos y los tristes. Por eso los he compartido todos a través de la pantalla. Probablemente uno de los más bonitos es cuando nació mi segundo hijo. Que la gente pudo ver el nacimiento de él. ¿De verdad? Sí, porque nos traí de eso un reportaje y los visuales que usaron fueron los de Gustavo naciendo. Yo he cubierto muchas noticias tristes. He cubierto muchas noticias que son dolorosas porque son la vida que a uno con el paso del tiempo se te van olvidando. Pero la verdad es que desde muertes de niños, sobre todo las tragedias que tienen que ver con niños, a mí me han marcado grandemente. ¿Y una en particular que tú recuerdes? Yo recuerdo mucho una que yo hice en la calle en la mañana y había muerto una niña desaparecida. Había desaparecido en aquel momento en la playa. Y estaban ya haciendo una búsqueda por todas partes. Yo estaba transmitiendo en vivo en ese momento. Ver, tú sabes, la angustia real de ver el cuerpecito. Sí. Es difícil comenzar un día con una noticia mala. Y se te queda, ¿verdad? Sí. Pero por otro lado, pues, muchas cosas positivas. Gente que uno puede ayudar a conseguir cosas. Sí, ayudas que se le dan a personas enfermas. Pues, balancean. Pueden hacer muchas ayudas a la misma vez. Claro. Hay un balance, por lo menos. Exactamente. La parte tan negativa, con todo lo bueno. Todo lo positivo. Y, pues, nada, en la televisión vemos una dinámica y una familiaridad entre ustedes. Ajá. Es así mismo, ¿verdad? Es así mismo. Fuera ahí. Siempre. Siempre. No puedes dar lo que no tienes. Y nosotros tenemos calor de hogar, como le llaman. Tenemos una familia. Nosotros nos llevamos súper bien, los cinco y los seis, porque Mónica también siempre se une. Entonces, claro, hay una relación un poco más estrecha entre Normando y yo, porque estamos todo el tiempo juntos. Y, igual que le pasa a Jorge y a Ixa, que ellos se sientan allá y siempre están juntos. Pero entre los cuatro, pues, siempre tenemos algo que hablar, algo que contar, algo que sobre todo nos haga reír. Sí, exacto. Y eso mismo transmite a uno, que uno lo siente en el hogar, ¿verdad? La gente, sí, la gente lo recibe de esa manera. Yo creo que esa es la fórmula mágica. La fórmula mágica es ser genuino, ser nosotros mismos. Porque si tú te paras aquí queriendo proyectar lo que tú no eres, la gente lo va a percibir igual. La gente lo nota. La gente lo da cuenta, la gente lo recibe todo. Sí. Todo, todo, todo a través de esa pantalla se ve. Es cierto. Ah, pues, eso es una característica muy buena del Nutri Centro. Sí. Amanecer y... Somos auténticos y genuinos y es lo que es. Exacto. Seguimos las instrucciones que nos dan, pero muchas veces las rompemos. No seguimos instrucciones. Eso es lo divertido, ¿verdad? Ajá. Y las productoras se revientan allá arriba peleando. Me descuadraron. Y nosotros acá pedimos perdón, nos pedimos permiso. Sí. Sí.